Jaime, ¿qué esperas de este 2014? ¿Qué espero? Sí. Hasta que me sorprenda, básicamente. Nada, no, no, no espero mucho, en realidad. ¿No vivís pensando como en proyectos corto plazo, mediano plazo? No, 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 ya. No, 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 en realidad no. O sea, llegue lo que llegue, que sea... Bienvenido. Es que, ¿sabes qué? No, es que... Tú, tú, no sé, tú esperas. Hay muchas cosas, o va a ir... Trato que no, porque uno se desilusiona más fácil también. Yo creo que uno va viviendo, no, no. Yo espero eso, espero poder tener una vida medianamente tranquila, estar bien, que mi hijo, que la gente que quiero esté bien, en realidad, fundamentalmente. Eso es lo que espero. En televisión te gustaría seguir haciendo farándula, me dijiste. No tengo problema, en realidad. No tengo problema. Es un contexto que te acomoda. Pero en el mismo lugar de la cancha, ¿o te gustaría cambiar? ¿Cómo es eso? Tener un programa, por ejemplo, de farándula, conducido por ti. No es algo que me... No te quita el sueño. No, no, ¿sabes qué? No me quita el sueño ser como primera fila, digamos. Creo que las pegas las hacen... Es como... A ver, ser esto de cabeza... ¿Cómo es cabeza de legón? Pola de ratón. Pola de ratón. Todo eso, como todo eso me injulge, a mí me da un poquito lo mismo, en realidad. Creo que la pega la hacen todo. O sea, la hacen la gente que está detrás de cámara, la hacen la gente que ni siquiera se ve en pantalla. Y esto depende de muchos factores. O sea, depende de la prensa, de que te quieran, de... Sobre todo que te quieran en la prensa, digamos, que te quieran comercialmente también, los auspiciadores. Entonces, hay demasiados factores que no tienen que ver necesariamente con el desempeño ni con el profesionalismo de alguien. ¿Se le puede dar una vuelta de tuerca, Jaime, de repente a la farándula? Por ejemplo, hay ciertos programas, como decías tú hace un rato, que buscan ciertas temáticas sociales y a raíz de un caso de la farándula, indagan más en aquello. Otros que ya son directamente más en el tema del... Yo ahí creo en el rol del comunicador. Yo creo que el que le da la vuelta de tuerca es el comunicador. Yo creo que el que le da la vuelta de tuerca, de verdad, es quien pregunta o quien se plantea. El opinólogo, el mal llamado opinólogo, pero está bien, comentarista, como quieran decirle. Pero creo que ese es el que le da la vuelta de tuerca. Y ahí hay gente que es más caguinera, hay gente que se queda en discursos muy superficiales o muy como clichés, digamos. Hay gente que va como de mala por la vida, pero que en el fondo no pasa de ser como la gente que está causando impacto. Y de verdad creo eso. Creo que ahí sí el rol del comunicador es importante. Tanto del que hace las preguntas como del staff, digamos, del panel que tiene.